El fin de Rincón Bizarro El fin de Rincón Bizarro El fin de Rincón Bizarro Llegó un momento pues que no se podía y demás y bueno pues se cortó Rincón Bizarro Ya lleva tiempo cortado lo que pasa que como tenía vídeos acumulados por vosotros no os habéis dado cuenta Pero ya se había terminado hace tiempo y pues ahora me toca haceros el vídeo pues justamente diciéndolo que se acabó Rincón Bizarro No es definitivo, no sabemos si Rax volverá, no sabemos si yo me pondré a ver películas, esto es lo más improbable Yo no veré, seguramente yo no vea ese tipo de películas mierdes, no las soporto, ya me puso él alguna escena de alguna y ya sabéis como acabé, hasta poto y todo O sea, el macabro era él, no era yo O que haya otra persona que le mole el mismo rollo raro y quiera colaborar Hasta entonces, hasta que él vuelva o aparezca alguien que quiera retomar Rincón Bizarro Lo di por concluido, ya no hay más Ya no hay más, ya habéis visto todos los vídeos que tenía No hay ningún capítulo extra ni especial ni nada Se nos han quedado muchas cosas en el tintero Porque él quería sacar, por ejemplo, la saga del cien pies humano Que me lo estuvo comentando y demás En otro momento será Ahora pues ha terminado No significa que haya una reacción de menos De hecho estoy pensando en Estoy pensando en una sustitución que va a ser completamente diferente Va a ser... Luego también hemos vuelto con los friki directos En plan Facebook, que es más fácil de hacer En YouTube ahora es increíblemente difícil de hacer un directo No soy capaz, mira que lo he buscado de la manera de hacerlo Imposible No es mi rollo Y además me ha molado el rollo Facebook Coloco el móvil, grabo, vais comentando Voy hablando Voy leyendo vuestros comentarios Y a la vez que os contesto No sé, lo veo todo más fluido Lo veo todo más... Molón Así que seguimos teniendo Seguimos teniendo lo que son... Secciones Tengo una en mente Que será la que vaya a sustituir a esta seguramente Pero bueno, no sé si os gustaba Rincon Bizarro Si lo vais a echar de menos A mí particularmente Era una sección que me agradaba bastante Porque descubríamos Él nos descubría otro... Otra forma de ver el cine Otro tipo de películas Que yo por ejemplo Pues no me da por buscar No me da por mirar No me da por echarles un vistazo A no ser pues que él aparezca y diga Ah pues mira, esta peli tal O esta peli pascual Sí que normalmente solían ser todas de mal gusto Pero hay gente que le gusta este tipo de cine Y a lo mejor pues Raxos descubrió algún... Alguna obra maestra Dentro de este género Rax, suerte con tus proyectos Suerte con lo que tengas ahí Pululando ahí en tu cerebelo Para sacar adelante Aquí seguiremos En Armada Freaker Esto... El show debe continuar Aunque no estés a nuestro lado Y a los demás pues... Os digo Lo siento Siento que haya terminado El rincón bizarro No sé si lo... Vuelvo a decir No sé si lo echaréis de menos O sí Iros a saber Pero bueno Así son las cosas Así os las hemos contado Ya nos vemos en próximos vídeos Freaky saludos No cambien de canal 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 No cambien de canal